de intimidar y provocar un caos en la población. Y esto sí es cárcel, señor. Le dejo, por favor, a la Contraloría. Las del Regidor y las de Perú Sin Frontera. Porque gente como ustedes, que hacen llamar a causa a la población, no debería estar en Moche. Tal vez en otro lugar. Muchas gracias. Mil disculpas de la Contraloría. Mil disculpas, por favor. Gracias. Me responde el jefe de Logística, antes que te vaya a la Contraloría. No quiere responder. Gracias, señor. Muchas gracias. Quiero que escuchen los señores de Contraloría. Señor, por favor, pide la palabra, señor Regidor. Es que me dio hace rato. No, pídemelo ahorita. Pídemelo ahorita. No quiero un par de problemas. Ya, váyanse entonces si lo quieren. No quiero un par de problemas. Nada de ningún quiche. Bueno, sigamos. Le hay que respetar acá, no canse en tu casa. Bien, me respeto. ¿Le pide la palabra? ¡Fuera, culo, culo! ¡Fuera, culo, culo! ¿Qué pasa, culo? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, culo? ¿Qué pasa, crete? ¿Qué pasa, culo? ¿Qué pasa, culo? ¿Qué pasa? Fueron los corruptos del moche, carajo. Ándate a tu casa y entonces setate. Valermo. ¡Fueron los corruptos! ¿Señor Regidor? ¿O sea el orden? Me dice, alamara la población. ¿Así quieres alamara la población? Expliquen, expliquen. Tienes la razón de su condición. Píga la palabra. ¡Píga la palabra! Píga la palabra, Mago. ¡Píga la palabra! Ya lo hice a rato, ya les he dicho ya. Píga la palabra, Mago. Señor Regidor, tenga la voluntad que no va a pasar a retirar. ¡Píga la palabra, Mago! Eses, Señor. Por favor, más respeto. Más respeto con las autoridades. Mereza respeto usted, Señor Alcalde. Píga la palabra, por favor, usted también. Le pido la palabra. Le pido la palabra. Ya, bueno. Estamos explicando algo como esto. Continúe, por favor. Antes de eso, señor alcalde... No le da la palabra. Continúe, señor. Pide la palabra. Continúe. Continúe, señor alcalde. Continúe. A él. Pregúntele a él. A él. Pregúntele a él. ¿Quiere saber de qué fecha tiene las cotizaciones primeras y qué fecha tiene la cotización a que se le ha dado la buena pro? ¿De qué fecha? Correcto, correcto. Gracias. Gracias, señor presidente. Exactamente las primeras fechas y las tengo tal cual, las tengo acá, tal cual, las primeras...